Música Arranca desde arriba, hoy una edición super especial porque estoy con una persona que mientras daba sus primeros pasos en los medios argentinos aquí ya era una figura consagrada hoy vuelve consagradísima en Argentina y aquí que lo seguimos queriendo y se lo hacemos saber Pamela David, ¿cómo estás? Bienvenida Gracias Denise, bueno muchísimas gracias por esta enorme presentación es parte de la historia bien lo acabas de resumir Paraguay estaba desde antes de mis comienzos en Argentina en mi corazón, en mi experiencia en esas ganas que activaron de ir por el camino de la televisión en Argentina porque hoy se lo contaba a la productora que me acompaña desde Argentina, Verónica le decía a mí me despertó me despertó aquellas ganas sí de animarme de meterme en la televisión de querer ser famosa, consagrada, trabajar en tele fue mi sueño de niña pero uno lo va dejando cuando empieza a acostar cuando el camino se pone duro decís bueno me pongo a estudiar ¿qué estudiabas? administración de empresas, también estudié para diseño de indumentaria ninguno las terminé o sea que apuntabas a estudiar periodismo deportivo pero ya cuando estaba en los medios y después sí me recibí de periodista pero en los comienzos iba a ser contadora claro, vas a estar detrás de un escritorio claro, en la computadora, todo el día haciendo números mira qué cosa extraña sí, extraña pero sí me siguen gustando los números administro mi empresa me parece muy bien bueno y mientras decías ¿tenías el sueño de algún día llegar a los medios? y encontraste la vía de los certámenes de belleza es cierto que arrasabas con los certámenes de belleza en Santiago cuando eras una niña prácticamente, una jovencita sí, mirá honestidad total mi hermana Karina que es un año y medio más grande era la reina de todo lo que te imaginas entonces era la reina se presentaba y era todos los años reina de estudiante de la primavera de la estudiante de la primavera de la reina y cada una en su grado al ser más grande era la reina y yo la reina del grado que... claro ella era la modelo y la hermanita, Pamela la acompañaba entonces muchas veces pegaba los laburos acompañando a mi hermana claro esa nena que vino con vos era tu hermanita menor claro también que desfile la hermanita de Karina Karina es mi hermana y la verdad es que a mí no me gustaba desfilar pero era mi sostén me ganaba mis pesos me ganaba mi ropa siempre fui muy independiente de hecho los concursos de belleza como por ejemplo la reina del estudiante para ganarme el viaje de egresados a Bariloche para mí fue eso me presento porque me quiero ganar el viaje de egresados no por ser la reina claro sino que el premio me importaba mucho necesitaba viajar a Bariloche en ese momento no tenía la plata para pagarlo y me gané el viaje a Bariloche pero también me llevó a Buenos Aires ese año que fue el año 96 diciembre del 96 para ser reina en el 97 conocí Buenos Aires conocí a Antegar Mas que en paz descanse tenía él trabajaba con Matei con la movida del verano ay Dios me acuerdo claro eran unos shows impresionantes en Bar del Plata y la primera vez que desfilé como reina del turismo porque bueno fui reina en Santiago pero en Buenos Aires gané el reinado reina nacional el general claro conocí Alemania por ser reina o sea viajé a Berlín fue como a mí salí de Santiago del Estero y empecé a conocer el mundo y Buenos Aires me abrió las puertas uno en el interior le tiene miedo a esa jungla dice todos en Buenos Aires se matan por llegar y la verdad que conocí gente buena generosa que me abrió las puertas que me dio lugar pero costó estudié teatro me fui a los castings y nada la verdad que nada hasta que dije bueno sí sigo con la UBA administración de empresa bueno y cómo fue que mientras te abrías paso en Buenos Aires te surge en Paraguay aquel acuerdo que te hizo famosa pero de un día al otro en nuestro país increíble Rubén Maril era una agencia muy conocida de publicidad en Argentina que contrataba Claudia Albertario como figura para la telefonía personal en Argentina me acuerdo como modelo publicitaria que trabajé ahí mucho ya estaba en la agencia de Piñeiro trabajaba mucho como modelo pero para afuera publicidades no era conocida no era popular en Argentina pero si tenía mi trabajo me iba bien hago el casting y quedo como amiga de Claudia aparezco dos segundos era una casi extra de televisión pero era mi trabajo entonces yo feliz lo tenía en esa hui como estoy de Claudia en Argentina era muy conocida pero la agencia de publicidad ya piensa un esquema de decir vamos a ser una figura en Paraguay vamos a ser como Claudia pero va a ser una heroína que solucione la vida a la gente con el celular hablas y listo solo con hablar resolvías tus problemas en esa época era el celular que lo comprabas en el supermercado no hacía falta tener un plan de pago sino con la prepaga lo comprabas hablabas y listo entonces era una seguidilla de comerciales que pegaron mucho pero a la vez el papel era bueno porque eras una heroína que le resuelve la vida a la gente entonces de por si fue querido desde el primer momento en Asunción es que no se da mucho que un personaje creado en ficción para publicidad o sea un personaje comercial cale hondo la gente y se haga querer y vos salías a la calle y la gente te pedía autógrafos es que fue wow imagínate si a vos te sorprende como me podés sorprender a mí llegar en el avión o sea la Argentina de mi vida seguía todo igual ibas a casting a todo casting también promociones hacía promociones de promotora todo lo que aparecía para mí era trabajo lo hacía hacía bolos en televisión pero claro siempre secundario que nadie se acuerda yo me acuerdo perfectamente obviamente porque me estudiaba la letra como si fuera mi mejor papel a cada trabajo que hice lo recuerdo perfectamente y con mucho amor pero llegaba Asunción y a mis amigas les decía chicas no se imaginan lo que es firma autógrafos me piden fotos wow era entonces de verdad ese bichito que lo tuve de niña que quería ser tipo Verónica Castro quería ser actriz se despertaba y digo lo voy a intentar patio de comidas de un supermercado muy conocido y grande en Buenos Aires estoy con mi papá que él me va a visitar y le digo ay y si como va y no bueno estudiando y a veces enojada porque llegaba a las 7 de la mañana y tenía la universidad tomada y me dice ¿para qué estudiaste si no te gusta? le digo bueno porque algo hay que vivir y quiero estudiar pero si no te gusta me dice vos estudiando no te permite ir a casting y hacer lo que de verdad te gusta y digo wow que un padre te diga eso porque generalmente el padre te dice lo contrario si estudia bueno ahora en serio eso divertite y con eso estudia para mi fue un mensaje que se lo agradezco y mucho pero también agradezco a Maxi que es el personaje que siempre lo voy a tener en mi corazón que me hizo conectar con esa fibra de decir si quiero a mi me gusta yo disfruto de ser popular y conocida y que la gente se quiere sacar una foto a mi no me molesta hoy llevo el bar fue en el año 2001 me acuerdo si Maxi fue 2000 y 2001 pero desde ahí que a mi me pides hoy 500 mil las fotos que sean y me las saco feliz porque agradezco que la gente se quiera sacar una foto y justamente hablando del bar tantas figuras han pasado por tantas personas han pasado por reality shows de ese tipo en la historia de la televisión argentina pero no muchos han perdurado en el tiempo o sea se hacen famosos duran 1, 2, 5 años de fama pero vos fuiste creciendo y supiste aprovechar quizás esa primera oportunidad mediática en la argentina para mantenerte e ir creciendo ¿cómo hiciste? dijiste bueno esta es la mía la voy a aprovechar ¿cómo viviste el bar y el post bar? era muy loco porque en ese año en el 2001 yo también en este proceso de encontrar mi camino tiré currículum por todos lados mira voy a contar algo que no sé si lo conté creo que no voy a un casting para una compañía de telefonía en México que no la podía hacer porque tenía exclusividad pero al casting voy igual para qué vas entonces llegué entonces llegué con mi foto llegué con mi book estaban los mexicanos ahí sentados y les digo yo no lo puedo hacer pero atrás les escribí una carta mi sueño es conocer México conocer Televisa quiero ser actriz quiero triunfar no tengo las posibilidades no puedo ser modelo de la compañía era Telmex creo no sé si lo van a poner pero porque soy la cara de la telefonía en Paraguay pero quiero serlo dejé mi mail en esa época estaba más el mail que el teléfono mi teléfono y dejé la foto a las dos semanas me suena el teléfono y me llaman de México y me dicen que se había quedado conmovido el dueño de la empresa por mis ganas por mis ganas de no sé de mandarme y me mandaron de pasaje conocí Televisa me presentaron personas importantes de Televisa conocí actores me trataron súper bien en una audaz porque la verdad que hoy digo no dejaría que Lola lo haga qué corajuda claro te fui tomaste el avión y te fuiste tomé el avión y fui dejé chavo a las promociones este es mi sueño pero estando allá me llaman de un casting que había hecho para el bar y que había quedado y yo dije ah bueno o me voy a México a probar suerte o me meto en este reality que de verdad era el bar 2 y del bar 1 nadie quedaba trabajando en el medio o sea que no es que tenía tanta expectativa de trabajar pero bueno mi decisión fue quedarme en Argentina volverme digamos igual no tenía nada había hecho un viaje cortito no es que tenía mi ropa mis cosas no para quedarme tenía que volver a Argentina y volver ahí entonces cuando volví me quedé dice casting casting colba quedás 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 sabía lo percibía sabía que iba a quedar también fue como modelo ese casting y bueno fue como abrirme las puertas todos esos casting que antes iba y no quedaba después del bar llegaban y me decían ay yo me acuerdo de vos en las productoras tenías ángel así claro y el ángel porque no me llamaste claro tal cual tenías ángel una luz y no sé qué sí claro como no pero antes no me llamaba y ahora porque salí del bar sí se me abrieron puertas eso siempre voy a estar agradecida y también el bar fue en América claro y justamente América te une una historia larísima me acuerdo que bueno has hecho un montón de programas de televisión en América fue bueno el bar se hizo ahí sí que fue una crisis muy fuerte la del 2001 nuestra claro en el año 2001 Liliana Parodi era la productora de Real de intrusos quien se ponía acá ¿no? los autos ¿cómo se llaman? sí tipo la jefa de piso era la jefa de piso ya para ver y me acuerdo que en un móvil que hacemos desde intrusos y adentro de la casa del bar en ese momento Real estaba de vacaciones y lo conduce Gerardo Sofovich ok Gerardo le pide a Liliana que se comunique conmigo y que de alguna manera terminaba con contrato o sea no me importaba si ganaba o no pero él me quería producir un programa de música ok en América nunca se dio pero la propuesta estuvo sí pero digo siempre fue así como mi no sé tengo muchas conexiones lo primero que hice fue fuera de foco año 2007 ya tenía Felipe ah no pero antes hice doble vida año 2005 también en América estuviste con Fantino Fantino fue después claro Fantino animales sueltos fue 2008 2009 sí y ya en 2010 y 2010 ay no me acuerdo y 2011 en adelante desayuno americano y ahora Pamela la tarde y nunca paré ahora siempre siempre la remaste y se habla tanto de que muchas veces cuando una figura llega al nivel de popularidad y de fama y de cariño de la gente que vos alcanzás se dice no se creyó el cuento nunca escuché que dijeran eso de vos eso es importante por lo mucho que la remaste y todo lo que hiciste o porque sos de Santiago y por lo que te enseñaron tus papás cuando crecías no 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 si se dice pero no sé si se agrandó Chacarita se dice mucho en Argentina si se dice acá también por ahí a mí la mochila que tengo ahora la mochila que sería chao mérito todo lo que te vengo contando hasta acá de la nota un poco desaparece cuando aparece mi historia de amor con Daniel y la familia que construimos que fue más o menos año 2010 que termina como de borrar todo aquello hasta el 2010 pero la verdad si pongo en la balanza las tonteras que hablan y la familia hermosa que formé obviamente me quedo con la familia hermosa que formé y el crecimiento si va de la mano de un hombre que me acompaña y que se enorgullece de mi crecimiento que no está hoy acá en Asunción acompañándome como en todos los lugares que me acompañan porque era el primer año de vida cumpleaños de su primera y única nieta y no podía no estar que me parece que correspondía que se quede allá y me acompaña y la verdad tengo mucha suerte soy una bendecida como mujer no me gustaría tener un hombre que no me acompañe imagínate trabajando en otro canal que diría ni el marido la quiere siempre van a decir alguna tontera entonces chao ahora es cierto que justamente ese temor de que el hecho de tener una relación con él te valiera esos comentarios de la gente hizo que te costara muchísimo aceptar esa primera salida o las primeras citas con él es cierto que la remosa te apareció en la tribuna de programas de televisión donde vos estabas tipo el tipo hizo de mil cosas para que vos le dieras el famoso ciber wow muy loco igual porque claro el dueño del canal y vos decís sí bueno más allá del prejuicio ¿por qué le decías que no? porque no era momento yo me estaba separando lo que menos quería era conocer a alguien no quería saber nada querías estar sola pero también a él tenía su mochila de ser quien era tenía menos chance que cualquier otro hombre por ser quien era pero sí una vez estaba conduciendo un programa en Uruguay en Canal 10 de Uruguay hizo la cola esto es genial hizo la cola de los invitados porque era un programa de concursos que los participantes tenían un pulsador y te podías ganar electrodomésticos hasta un departamento espectacular el programa haciendo la cola me mandan una tarjetita mis compañeros tachado el nombre y el cargo pero decían es el fotógrafo de América y yo ya veía el nombre que no googleen año 2010 había menos google que no lo googleen ah no miento 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 tachó su nombre y puso Dante puso otro nombre Monte se creó un nombre me muero artístico Dante Monte era entonces pero yo ya veía que abajo había un nombre no sabía que era entonces salgo a la vereda y veo en la cola de todas las personas que hacían para entrar se muere de risa mi productora que no puede creer lo que estoy contando pero ya prescribió ya está Dante Monte que se había dejado crecer la barba ahora tiene barba pero en ese momento no usaba barba pero se había dejado crecer la barba pensando que iba a pasar desapercibido imaginate Luis Ventura tenía su programa en Canal 4 de Uruguay Luis Ventura lo llegaba a ver de refilón eso iba a salir en todos los medios argentinos se molaba claro no seas loco pasá no participes si es un fotógrafo amigo quedate detrás de cámara pero sí iba iba insistía todos los fines de semana se grababa sí se grababa el programa se grababa se grababa la tarde y salía la noche en vivo entonces yo todos los fines de semana viajaba a Monte y él de alguna manera pasaba tomaron que sea un café y se iba a Estorugua y así bueno mil cosas no sé claro y por insistencia como la gota que cae sobre la piedra la cae sobre la piedra hasta que una vez dijiste bueno la primera y para mí voy a empezar a salir con él no la primera y para mí última no lo hagan en sus casas no lo hagan en sus casas dije bueno debut y despedida eso nunca existió algo prohibido claro es el dueño nunca existió sí ok le digo a él ok y dije wow no puedo es como me encantó y dije que estoy en problemas claro no dejé de pensarlo no dejé de extrañarlo y fue como una cosa tan fuerte que bueno le dimos vía ahora antes de de que se hiciera pública la relación lograron mantenerla ustedes como algo algo privado mucho tiempo o fue inmediato no fue un año un año que primero se fueron enterando las parejas anteriores obviamente por respeto nuestros hijos Feli era chiquito no le decíamos le dijimos que me lo regaló papá Noel no lo iba a devolver mentira hola hijo te traigo un regalo papá mamá le regaló a Daniel entonces no lo puedo devolver bueno estrategia la voy a implementar era muy chiquito su hija más chiquita en ese momento tenía siete ellos se llevaban súper bien Feli tres y pico muy chiquititos se llevaban bárbaros desde siempre pero esto el respetar a las parejas anteriores que procesen fue maravilloso hoy tengo una relación genial con la mamá de Luisa con la mamá de los más grandes pero bueno por ahí mi mamá de Luisita que era la pareja que estaba en su momento es la que uno piensa y yo hoy tengo una relación increíble digo no puedo creer pero chateo no te digo a diario pero día por medio chateo y no hablo de Luisita ni de Felipe ni hablo de cosas que nos interesan a nosotras y la verdad que eso hizo también que el ensamble fluya que los chicos relajen porque a veces los hijos dicen ay sí mi mamá es feliz pero ¿y papá? claro y lo mismo las hijas dicen sí mi papá es feliz pero ¿y mamá? entonces que vean que está todo bien claro los hace a ellos sentirse culpables de la relación entiendo qué lindo ahora hoy día se va dando con mucho trabajo te digo y la aceptación entre los chicos también nosotros vamos a cumplir diez años diez años para la chusma que dice porque ahí me voy a decir ¿a dónde están esos comentarios? si voy a cumplir diez años eso justamente ¿cuándo empiezan los comentarios? una vez después de ese año de relación que ustedes ya estaban consolidados cuando hacen público el tema ¿cómo lo tomaste esos primeros comentarios? ¿con dolor o con bronca? porque te debe dar mucha bronca con las dos cosas que todo lo que la remaste antes sea desmeritado por el hecho de la persona con la que salís sí con las dos cosas te duele porque le ponés esfuerzo a todo lo que haces después está el público que te sigue de siempre y te dice ay yo te sigo desde siempre entonces me importa eso pero por ahí los medios fueron más crueles los medios porque entiendo que por ahí se veían este no es invadidos pero a lo mejor con miedo de perder su oportunidad y su lugar y también es cierto que me ayudó el crecimiento que mi marido sea no dice nada que ver porque te estaría mintiendo claro que me ayuda te pueden dar mil oportunidades pero si no tenés lo que se necesita para llevar el desafío que se te ni hablar obviamente mi digamos no sé hasta ahora hasta ahora aparecen comentarios ya hoy no duelen ni molestan hoy hoy lo vivo de otra manera hoy si una panelista hace un comentario ay bueno tiene el programa porque solo porque es la mujer tengo 15 PNTs claro mido tanto soy la segunda después de intrusos a veces tercero porque moría anda muy bien entonces vos decís bueno todos estamos entre distratables animales pero ese es mi no sé si respuesta míralo enterate ¿no? mira el programa y escuchate los 15 PNTs claro y bueno no sé es como que con eso estoy tranquila que hacemos un trabajo enorme que no es mío es del canal de la producción que se rompe y se mata de mis compañeros que me secundan pero me ayudan un montón que yo sé que estoy acá y ayer falté y que Carlos Monti lo hizo con todo el amor y la dedicación ese programa anda bien porque somos un montón los que trabajamos pero no porque sea la mujer es desmerecer el trabajo de mucha gente exactamente tal cual bueno y después de varios años en pareja y cuando ya se sintieron seguros dieron el paso del casamiento en una boda relativamente íntima muchas gracias se inicieron la comida una boda que como recordás un día mágico mágico en 2016 puede ser sí en el gracias el 9 de abril del 16 igual confieso que me había ofrecido muchas veces el matrimonio pero así tipo las películas de rodillas con el anillo en mano o como bueno ese día le dije que sí ah felipe le dijo bueno vos también si le querés pedir porque él le decía bueno chicos pero hablen con su mamá porque yo le ofrezco siempre matrimonio pero ella no quiere bueno pero vos ofrécele como corresponde claro el que te decía che si nos casamos no bueno hablamos te querés casar conmigo te querés casar eran eran románticas tú le quieras pero a mí me daba como un poco de yo ya me había casado y me había divorciado entonces digo para qué si estamos bárbaros tenías miedito felipe lo hizo arrodillar y Lola le dio el anillo para que me diera que era un anillo que le regaló Barbarita que es una de las hijas de Daniel le regaló un anillo a Lola y Lola me lo prestó para la ceremonia que era un anillo entonces digo tenía mucho condimento claro emocional emotivo había mucha cosa que como y la verdad que fue digo un día mágico porque si ven las imágenes hacía frío pero y había como un enrocío que para mí es bendición sí entonces dije todo lo que esté en el ambiente se va porque la la lluvia es bendición está fue un día bendito sí fue un día bendito fue genial porque Daniel me dice pero en esta época está haciendo calor y yo mandé a hacer unos ponchitos de polar digo por las dudas porque la montaña es así sí un día hace calor y la boda fue en Mendoza claro fue en Mendoza y no sé como que estábamos todos bajo el mismo cielo ¿viste cuando Armín es una frase que nos describe a todos todos somos lo mismo todos estamos bajo el mismo cielo entonces para mí ese día fue eso todos bajo el mismo cielo todos bajo el mismo poncho todos bajo el mismo cielo todo era enmalgamados todos juntos todos iguales poco sí fue íntima eran 60 mayores y 90 en total contando a los chicos claro claro la familia sí tu familia la familia de él así que algo súper romántico imagino me voy a dar el placer de comer chipaguasú me parece todo lo que me están mirando pero muy bien hacemos una breve pausita y enseguida continuamos con Desde Arriba ya volvemos seguimos en Desde Arriba disfrutando de un almuerzo en Luna 21 aquí con Pamela David y sobre todo de la vista de Asunción que te recibió con sol con calor en pleno invierno y sobre todo con mucho cariño el homenaje que te dieron en el congreso ni bien llegabas prácticamente unas horas después de tu llegada tengo entendido que te emocionó muchísimo qué emocionante ya de por sí la propuesta cuando me enteré dije wow brillante maravilloso gracias gracias muchas gracias muy agradecida y el este reconocimiento dice reconocimiento y gratitud y wow dije no la agradecida déjenme decirles que soy soy yo y así como te contaba en la nota somos las decisiones que tomamos tal cual somos el camino que transitamos somos lo que vivimos Asunción es parte de mi historia y es tan importante en este quiebre a decidirme por una carrera por una pasión porque hay que tirarse con digo te la tenés que creer para decir en un país donde no es difícil donde vas a 80 casting y te dicen no, 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 no pero esa fuerza que me dio Asunción esa fe en vos misma ¿por qué no? si acá puedo ¿por qué no? en mi país ¿por qué no? me dio una energía una cosa por eso digo es parte de mi historia y es una parte muy importante ser conocida o reconocida ser una figura antes que en mi propio país nunca pero nunca me lo voy a olvidar entonces siempre lo recuerdo con mucho cariño más allá que hoy la vida nos lleve a ser parientes entre canales ser compañeros y tener una relación laboral antes de que sucediera esto digo siempre me van a escuchar decir de Paraguay lo que viví porque no es que lo tengo que inventar y tengo que decir algo políticamente correcto hoy que somos familia no toda mi vida agradecí haber vivido la experiencia que viví bueno gracias al pueblo paraguayo porque no se hubiera dado si el público no lo hubiera comprado esto tiene ese orden el público te compra y vos seguís o desaparecer tal cual exactamente bueno y aprovechando también imagino estos días por Asunción para descansar un poquito la mente de las preocupaciones no sé si hay preocupaciones verdad pero la incertidumbre del año que están viviendo en Argentina con tanta carga a nivel político verdad no es mi intención amargarte el almuerzo hablando de política no pasa nada pero llegan las elecciones y y y y y que vas a hacer que que van a hacer que que esperas vos este año primer programa de Pamela La Tarde me dije quiero hacer si bien Pamela La Tarde es un magazine y hablamos de todo espectacular actualidad y nos metemos de lleno de todo salud invitamos profesionales magazine si yo el primer programa lo marqué marqué agenda para mi equipo haciendo un editorial que lo escribí de puño y letra lo pensé lo practiqué mirándome al espejo y dije si eso marca lo que es este año de programa ok y abré sobre la política dije año electoral nos comprometemos me mentí y les mentí porque la verdad es que no le creo a nadie el espacio lo van a tener porque son políticos y corresponde el canal es un canal periodístico y como conductora no es que no me voy a involucrar voy a estudiar y les voy a preguntar y todo lo que quieran sí pero no les creo y no sé si la gente les cree a la hora de votar como ciudadana me decís que voy a hacer claro porque vos en su momento dijiste no soy kirchnerista en su momento dijiste también voté a Macri pero no estoy de acuerdo o no sé si te arrepentiste de ese voto entonces ahora qué se viene no 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 arrepentirme no me arrepentí yo lo decidí y si vuelvo el tiempo atrás como cada decisión que tomé en mi vida la decido claro nunca pongo el voto porque alguien me dice votá fulano no como no lo voy a hacer ahora voy a cortar boleta ni hace falta que te explique porque te voy a meter pero tampoco lo hago contenta es como por descarte a ver lo menos malo lo menos peor claro lo menos peor pero al margen de eso me parece que es preocupante sea el resultado que sea es preocupante igual estamos en un pozo donde hay que empezar de menos 10 otro no hay que empezar de cero empezamos de menos 10 gane quien gane está complicado Argentina no me pone feliz me da tristeza la realidad claro es como que nos como que nos castigamos año a año porque no es la primera vez nosotros tenemos estamos mal a veces estamos peor a veces estamos muy mal pero nunca nunca arriba le ponemos todo somos solidarios el argentino en general cuando alguien necesita en estos momentos de crisis se ve la personalidad solidaria que tenemos todos nos ayudamos nos acompañamos pero con que necesidad algún día vamos a estar bien claro vamos a salir adelante bueno sería lo ideal exacto pero si preocupados estamos todos tristes estamos todos y bueno y a ponerle el pecho y ojalá mejore pero beneficio en ese momento de incertidumbre a nivel nacional ustedes tienen la suerte por supuesto de tenés trabajo tenés no tenés no dormís preocupada quizás como si lo hacen muchos argentinos de qué voy a comer mañana entonces lo que me parece muy interesante es que tengo entendido que tu manera de criar a tus chicos es mantenerlos no mantenerlos ajenos a esa realidad es decirles bueno vos tenés que ponerte vos tenés que comer pero no todos los argentinos están cómo te enfocás digamos para educar a tus chicos a tono digamos con la realidad nacional en realidad por ahí tiene que ver nuevamente con mi historia hace bueno a mí me gusta llevarlos a Santiago del Estero y hace poco no hace mucho los llevé también a mis sobrinos mi sobrina que me acompaña estaba feliz porque uno les habla del barrio donde descriaron que estábamos a la siesta y no pasaba nada que estábamos en la calle y no había inseguridad que era un barrio humilde pero de ahí a que ellos se lo imaginen es otra cosa entonces los llevé y mi barrio es muy humilde donde me crié y pegadito a la villa entonces los llevé a mi barrio donde me crié esta era la casita acá jugaba estaban las vecinas que salieron a mi papelita las vecinas de siempre no te pongas y a ellos les contaban historias de cuando me subí al árbol cuando jugué tiraba piedras cuando era un poco india le contaban historias mías y los chicos estaban entonces digo eso no es lo mismo contarle que vivirlos bueno los llevé no es una manera despectiva pero para que se grafiquen la villa complicada porque son casillas y es cruzando una calle no hay es pegado entonces también los llevé ahí porque tengo una mujer que quiero mucho que es su hija cuando va a Buenos Aires para la casa de mi mamá entonces la fui a saludar a Patri la fui a saludar a su familia que son tan este tan honestos trabajadores viven en una casilla 20 pero cuando uno habla sin saber y dice porque la pobreza y lo pegan con la con la delincuencia con la delincuencia y entonces todos estudian Marenela recibida y a los chicos no les puedo contar y nada más los tengo que llevar y mostrar mira viven ahí y viven 20 pero todos trabajan y todos estudian entonces se quedan yo sé que son mensajes que no se los van a olvidar más tal cual más allá que tienen la suerte de venir al canal conocer a todos los famosos viajar a Mendoza un lugar mágico y maravilloso que es por ejemplo donde me casé que van a ver ahí es la lugar soñado pero la historia la tenés que conocer toda toda a mí me pasó que no tuve la oportunidad por ejemplo de estudiar inglés el colegio que iba no lo tenía pero de grande y con mucha fiaca pero lo hiciste que es lo importante pero claro venía una profesora a mi casa dos horas por día y mis hijos me decían mamá que fiaca pero la mamá es burra y no quiero y hoy puedo hacerlo y no tengo excusa entonces la cosa es que ellos vean porque vos les podés decir mil cosas el mensaje pero cuando no tienen el ejemplo que vos les decís me costumo un montón vos crees que tengo ganas en vez de estar no sé viendo una película no pero me tengo que romper porque es la única manera que me queda para aprender y me cuesta más porque soy grande exacto y el trabajo yo te hago como una de esas mujeres que no podría estar sin trabajar te ves el día de mañana en tu casa haciendo tus cosas o no televisión hasta el último día lo hice lo hice bueno cuando distintas realidades cuando Feli nació al mes y medio tenía que volver a trabajar necesitaba hacerlo y bueno claro que me hace feliz pero me hubiera encantado quedarme en mi casa dando teta digo dando de mamar no sé como le dicen acá pero amamantando pero hacía notas a la noche salía a las 3 y media 4 de la mañana y con todo el dolor y en los pechos que va a decir de verdad no quiero porque eso es angustiando decir me quiero quedar con mi cachorro abrazado pero tenía que salir cuando viene Lola otra realidad digo bueno hoy puedo hacerlo porque me voy a exigir salir a trabajar si hoy me puedo quedar y me quedé me quedé un año porque Lola tenía 6 no si fueron meses del embarazo y hasta los 6 meses de Lola y como lo viviste lo disfrutaste o te dio así una inquietud eso de que te pica todo y que querés salir de la casa disfruté de Lola chiquitita y de quedarme hasta tarde eso que era como algo que lo deseaba pero me levantaba temprano porque Feli iba al colegio entonces me quedaba el tiempo así estaba desayuno americano al aire y lo hacía Ernestina porque habíamos pedido esa licencia y Ernestina Pais hacía desayuno y yo decía ay que extraña entonces mi alma de productora porque no les escribía este tema llenó el tema entonces digo ay y si extrañé mucho la verdad es que no lo volvería a hacer no me veo no trabajando claro imagino imagino que no me veo no trabajando claro ay bueno pero la verdad que es es hermoso hablar con vos y es genial saber que que más allá de todos los éxitos de tu carrera mantenés la humildad mantenés el cariño por la gente que te sigue tanto en Argentina como aquí en Paraguay y bueno para ir cerrando la nota sabemos que que viniste para recibir ese homenaje para asistir a los premios para nada en representación de América Argentina que se viene hasta fin de año imagino seguís con Pamela a la tarde tenés ya algún proyecto algo en puerta que te esté movilizando que nos puedas adelantar para lo que resta del año o el año que viene mira me encantaría darte una primicia algo se viene porque estamos trabajando y el canal también tiene propuestas y son son fechas decisivas para el año que viene ok no soy cabulera de eso de que no cuentan porque al contrario yo creo que si lo contás lo decretás y sale muy bien pero no te puedo contar porque no está decidido por quienes corresponden claro no entonces pero sí con mucha expectativa de seguir a los que saben cada decisión que he tomado ha sido también apoyada en Liliana Parodi que sabe muchísimo y que me aconseja y a veces no estoy de acuerdo y me enojo y después digo ay qué razón que tengo entonces hay personas que saben y si quieren tienen un proyecto con vos en la cabeza por algo será obviamente ahora estuviste a la mañana estuviste a la tarde vas a mantener el mismo perfil te ves conduciendo algo a la noche estuve en la noche prime time cuando hacíamos la revancha de Gran Hermano que era ay sí me acuerdo que era el programa satélite de lo que eran las galas de Jorge nosotros hacíamos Gran Hermano y una vez que terminó había sido tan exitoso que hicimos la revancha ya había terminado y ya había un ganador pero la revancha era por un auto para los otros participantes que también funcionó bastante bien en un horario de la noche pero el horario de la noche es más tirano para el hogar es difícil no es imposible pero es difícil pero bueno en realidad mi carrera es importante para mí no es que me importe más que mis hijos mi marido pero es importante entonces las decisiones se toman teniendo en cuenta todos como que nadie se muere si me voy tres noches no pasa nada chicos no pasa nada Jorge en carácter vamos no pasa nada mamá vuelve se queda con el Daniel no pasa nada muy bien me encanta así que veremos cuando se confirme este proyecto nos enteraremos y por supuesto vamos a mantener al tanto a tus seguidores gracias Pamela por venir a Paraguay sobre todo por tomarte este tiempo para sentarte conmigo a charlar déjame agradecerte a vos Denise porque has estudiado un montón para hacer esta entrevista no salió así tenía mucha información que no sé si en mi país tenían tanto me voy a guardar esta nota gracias gracias a vos Pamela David con nosotros en Desde Arriba nos reencontramos el sábado que viene gracias por la compañía Desde Arriba con Denise Juter sábados a las 21.30 horas por América Paraguay